Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El proyecto de Agua Sí para Guanajuato, con el que se pretende beneficiar a cinco municipios en la entidad, será presentado oficialmente en marzo por autoridades federales y estatales. El gobernador, Diego Cines Rodríguez Vallejo, insistió en la secrecía de los detalles del proyecto, pues aseguró que este sigue afinándose, pero correrá a cargo de la Comisión Nacional del Agua con recurso federal, estatal y de cada ciudad beneficiada. Ayer, el mandatario, junto con los alcaldes de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para dar seguimiento al plan de agua para la entidad, luego de que el año pasado León quedara fuera del zapotillo. Rodríguez Vallejo adelantó que se trata de un proyecto que aprovechará aguas superficiales, mientras que el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, señaló que ahora se comenzará a trabajar en el proyecto ejecutivo para poder establecer los costos de la obra. Como también de buscar el financiamiento para ejecutarla a través de un endeudamiento. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó la defunción de una mujer adolescente de 14 años que murió a causa de coronavirus. Ella era originaria de Salvatierra. Además de ella, 30 personas más han perdido la vida de acuerdo con el registro de la dependencia estatal, en la que detallan que solo siete personas se encontraban vacunadas al menos con una dosis. El resto no tenía ninguna. Con estas defunciones más en Guanajuato, a casi dos años de contingencia, se acumulan 14.204 muertes. Además, en las últimas horas, los nuevos contagios reportados fueron 2.285, predominando 827 identificados en la ciudad de León. El acumulado pasó hasta los 240.262 pacientes en la entidad, de los cuales 211.726 son ya recuperados, pero quedan todavía 14.330 con el virus activo y que pueden contagiar. El especialista e infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez proyecta que en Guanajuato queden más de dos semanas de incrementos de contagios hasta comenzar a haber un descenso. Pero además, en la evolución de que el virus se vuelva endémico, aclaró que esto no significa que no es grave, sino que será más controlable la enfermedad. Una de las señales que mostrará que la pandemia migra a endemia será la aparición de casos y su disminución. Sin embargo, el especialista señaló que la ciudadanía no debe confundirse, pues otras enfermedades como la influenza, ya ubicada en categoría como endemia, sigue arrancando medio millón de vidas al año. El director del hospital señaló que actualmente tienen dos pacientes intubados críticos, así como otros hospitalizados que seguramente son variante Omicron, pero tenían otras enfermedades antes de contagiarse. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!